Te quieres mejor Ese bizcocho No sé por qué se ve en blanco y negro He hecho ahorita a perder Ese bizcochito Vamos a cambiarlo Voy a cambiarlo Son las 10 de la mañana Así que ahorita pues ya Voy a cambiarlo a él El enano ya está abriendo Telenos la sala Y pues vamos a ahorita A cambiarnos Bueno ya no cambiamos Me di una garrita de tigre Este Y el bizcocho lo voy a cambiar Para también ya sacar la de perita Y pues desayunar yo Y el enano está esperando Comidita que le van a traer Entonces pues eso lo voy a hacer Para mí ahorita algo rapidito Así que Ahorita las veo Así que aquí mi esposo ya Desgranó el elote Y ya en un ratito Vamos a empezar a moler Para empezar a hacer los Uchepos o tamal de elote No sé cómo lo conocen ustedes Así que Andamos aquí en la Uchepiada Así que más adelantito Les muestra cómo los hacemos ¡Suscríbete! 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 Y ya están aquí Los uchepitos cosiéndose, chicas Les muestro cómo van a quedar Ya se saca la salsita Y la cremita la sacamos en el Akbar Y pues así va todo Bien, chicas Ya estuvieron aquí los uchepos Y así quedan ya preparaditos ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Pégale, papá! ¡Pégale! Déjalo al solito. 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 Gracias. ¡Pégale! ¡Pégale! Normal, ya saben, el enano ya terminó su conferencia, pero ahorita terminando de almorzar, pues le toca otra conferencia a las 11.40. Entonces, pues ahorita vamos a ir al priso para salir a almorzar y se venga a su otra conferencia. Hoy es martes 20 de octubre y pues aquí estamos abriendo nuestro blocito del día de hoy. Espero nos acompañes. Espero nos acompañes y ya sabes, si te gusta nuestra familia, si te gustan nuestras ocurrencias, nuestros videitos, nuestras ideas, recetas, todo lo que les compartimos aquí. Y no olvides quedarte, pulsa el botoncito de abajo donde dice suscribirse, pulsa la campanita para que cada que somos nosotros aquí, pues, todo esto es con nosotros. Y pues comenzamos, chicos. ¡Suscríbete al canal! 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 Hacer maquillaje y Pues de una vez hacer también la presentación Para el video del aula de Shane Ya tengo ahí chicas el otro paquete Para el aula del mes que entra Pero me lo mandaron bastante rápido Así que pues ya tengo ahí bastante Bastante por hacer, bastante trabajito Para grabar Nada más hacer que me tenga chances chicas Porque con las clases, el bizcocho Aprovecho cuando él esté tranquilito Es cuando me pongo ahí a grabar Ahí en ratitos me para y así pero pues alcanzo A hacer algo Pero toda la mañana estamos con este mano Con sus clases, con su tarea Y andamos acabando a veces a las 2, 3 de la tarde ya para comer Y pues bañarse, bañarlos Arreglarlos para que ya estén listos Para ya nada más estar descansando Y pues si tengo que grabar pues aprovecho esos ratitos Ya de las 3, 4 para adelante Que también ya solo me quedan como 4 horas Pues ya de esa hora chicas Ya de las 3, 4 para adelante También ya nada más me andan quedando a mí como 3, 4 horas Para que llegue mi rorro Mi esposo Y pues ya Y pues ya este yo pueda Pues terminar de grabar Y ya si él quiere cenar Pues es que casi nunca cenar Es raro cuando casi ya le nada más se queme comir Que algo así rapidito No he pesado Pero pues ya de esa hora Pero yo ya aprovecho para Pues porque llega y todo eso Pero también no me gusta estar tanto Ya que viven mis rollos de los videos Ya cuando le se acuesta pues si Si no tengo sueño Aprovecho Y me pongo a editar Edito un ratito en lo que el discochito se duerme Y ya no pues me tiene que Ya no me da la tapa Que me tengo que parar Porque nos acostamos Como eso a las 9, 10 Pero ahorita le pide si quiera como eso a las 12, 1 Entonces pues eso ahorita las aprovecho Para editar En lo que él pide su última tecla Y ya pues ya le doy Y pues ya yo también me duermo tranquila Y pues alcanzo a ventajarle un poquito a la edición Que es lo que Que es en sí lo que más chicas Más cuesta trabajo Lo que más te da Lo más tedioso Porque grabar Grabar es fácil Prendes la cámara y empiezas a hablar Y pues obvio Nada más tú tienes que tener Como de qué tema vas a hablar Pero no es tan difícil como editar Editar si ya se lleva No es tan tedioso Porque para mí nada es difícil No, ninguna de las cosas es difícil Pero tan tedioso Porque ya editar si tengo que estar ahí No viendo los clips Hay veces que se me burran clips Tengo que andar viendo con qué los compongo O sea, por qué otro clip los puedo acomodar Y así es Ya tengo el video bien así Con bastantes detallitos Como los filtros Cosas así que se le ponen las estampitas Los emojis Que ya tengo el recorrido Para que pues avance más rápido La música en algunos clips Y a veces se me borra todo Tengo que empezar A veces que me pongo en la tarde a editar Y no guardo Pero no sé qué le pasa a veces a la computadora Que cuando voy Ya está el video otra vez Es como si no hubiera hecho yo nada de trabajo Y pues empezar de ser Eso es lo tedioso Eso es lo estresante Pero de ahí en fuera A mí la verdad No se me hace estresante Ni grabar para el canal de belleza Ni grabar plus vlogs Porque me encanta estar como perica Porque miren Todos el día estamos solos Estamos solo ellos El bizcocho Yo en la mañana está mi cuñada Y pues es para que en ratitos Así chismorreamos Y eso Pero de ahí en fuera Estamos todo el día casi solos Y pues así Chismorreo con ustedes No me siento tan sola Así que eso no es tedioso El bloguear El grabar para el canal de belleza Como un maquillaje Y eso Eso no me gusta mucho Pero ya el editarse Eso sí ya Siento como que Ok Me voy a poner 5 horas en la computadora A ver qué alcanzo a hacer Y pues ahorita ya no tengo el tiempo para eso Entonces son pedacitos Así en estar bizcocho dormido Voy y hago algo O Dylan terminó la tarea O Dylan está haciendo la tarea Que puedo hacer solo Y aprovecho Tirando el bizcocho y editando Y es un poquito más tedioso Para mí la edición Ahorita Pues ahorita Porque mi bebé chiquito Y pues por lo de la escuela de Dylan Que pues prácticamente Tenemos que hacerlo todo en casa Pero pues Hay que echarle ganas chicas Ya estamos aquí Y pues Hay que echarle ganas Pues en total chicas Fueron 226 Con 87 centavos Ya con su taxis Vean Pero me traje Doble pantalón Para el enano Porque Él Estoy en duda Con sus tallas Hay unos pantalones Que me le quedan De 6 años Hay otros Que me le quedan De 7 Entonces Siempre Siempre Trato de medírselos Pero No iba conmigo Así que lo que hice Fue agarrar Las dos tallas Y pues Entonces Uno de esos pantalones Se van a ir para atrás Y me van a quedar Mantienen que remo Y pues No iba conmigo